Gracias por atender este llamado, la reunión va a ser en español, Gabriela y Cristian entienden en español, pero cuando alguien vaya a intervenir, por favor, hable despacio, pronuncié bien para que Cristian pueda entenderse. ¿Tabas de hablar en español neutral? Para que todas las personas puedan entenderlo. Mi nombre es Aníbal González Salazar, soy autoregador Debian, y el trabajo que yo más que todo estaba haciendo es ayudarle a otros contenedores de paquetes a tener paquetes en Debian, y estaba tratando de estar en casi todos los canales que existen de Debian en Latinoamérica, y en España también, tratando de responder preguntas cuando están a mi alcance, darle una respuesta con él. Mi nombre es David Moreno, generalmente trabajo en cualquier cosa que suene interesante, no específicamente en algo, efectivamente he echado la mano en los buques WNFP, pero bueno, me he metido también un ojo a la página de Debian, a NM, a muchas cosas, a las traducciones también, es por donde mucha gente llega a entrar Debian, o sea, al menos en nuestro círculo, creo que mucha gente por donde se mete y se va involucrando, es a través de las traducciones, que cuando uno empieza a conocer Debian es quizá la forma más fácil en que uno puede colaborar. Bueno, esto que hiciste bastante campo en el que nosotros podemos colaborar para que mucha otra gente en Latinoamérica se involucre con Debian, y no solamente con Amor David, conmigo, sino también con Bruno, de Chile, él también es Debian, desarrollador de Debian, y un director que espero colaborar a todos ustedes, y también está Marga, Udi, y otros que hay una lista bastante grande de desarrolladores, pero los más activos son esos que mencionan. Bueno, lo que yo les quisiera proponer hoy es que algunas personas que tengan ideas de proyectos, o de cómo organizarnos mejor, o de qué tipos podemos utilizar, que por favor participen en esta conversación o en esta reunión, así que si quieres tener que empezar a hablar. Y cuando alguien le empiezo a hablar, por favor, inséñe su nombre. Gracias. 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 Hola. Buenas. Bueno. Ya Aníbal. Bruno Barrera. Desarrollador de Chile. Concuerdo acá plenamente con el hombre que no venimos acá a discutir cuáles han sido los problemas y han sido los problemas porque no tenemos presencia. Pero también concuerdo con el hombre allá de que si es que no tenemos tanta presencia en la vida es porque no hacemos muchas cosas. Bueno, yo soy el único desarrollador de Chile y hay otros casos también en el narrador del mundo y en realidad también me duele a mí que no se hayan hecho muchas cosas porque de cierta forma también es mi responsabilidad de que tampoco haya muchos desarrolladores en Chile. De hecho hay uno en la lista de espera y nada más. Concuerdo tampoco que no nos toman mucho en cuenta porque justamente no hacemos mucho y es cosa de ver quiénes están en el centro de, por ejemplo, el desarrollo del Devian Installer. ¿Conocen a alguien ustedes que tenga una participación tremenda en la parte no de traducciones sino de desarrollo? Yo creo que ninguna. En administración de servidor y todas esas cosas porque simplemente no los hay. Y donde nosotros somos poderosos solamente en el área de traducción y cosas así. Ahora, para resumir y creyendo las cosas que uno puede hacer, creo que la gran diferencia que nos marca con Estados Unidos, con Europa, como mencionaba Ana, es que yo no conozco por lo menos un grupo de usuarios de Inglaterra ni de Francia ni nada porque son todos unidos. En cambio, sí conozco muchos grupos de usuarios de Chile que no se topan con los de Argentina. Conozco un grupo de Argentina que no se topa con los de Chile ni de Brasil, de Venezuela y de todo, y ninguno se mezcla con otros. Esa es la gran diferencia que hay entre nosotros y los otros. Es algo muy básico. Y finalmente, concluyo ciertamente que la única solución a esto es que nos inscribamos toda la lista y trabajemos todos unidos sin trabajar separadamente. Eso básicamente. Bueno, pues, llamar la lista es muy importante y quizá hay una estructura que el grupo de Venezuela nos ofrece, también será muy importante para que podamos comunicarnos y mantener nuestros proyectos en esas prácticas. Mi nombre es Raúl, yo también soy de Venezuela. Quería expresar una discrepancia que tengo en cuenta, que es de que no se ha hecho nada. Por ejemplo, nosotros en Venezuela, se está implantando un software libre en la administración pública. Por lo tanto, nosotros estamos forzando para que el sistema operativo sea débil. Y eso es un trabajo. Porque si no usamos Debian, ¿qué hacemos? Debian puede desaparecer. Si nadie usa el sistema operativo, desaparece. Así es sencillo. Entonces, creo que decir que no hemos hecho nada es un gobierno muy grande. O sea, que no hemos hecho nada... El Estado refería a no haber hecho nada a nivel latinoamericano. No, no, no. El desarrollo latinoamericano. Ni siquiera el usuario. Porque corren argentina y la mente, que es un montón de usuarios. Pero los desarrolladores computamos cada uno en su casa, cada uno mantiene su paquete. Correcto. Perfecto. O sea, decir que no hemos hecho nada. O sea, que no estamos haciendo nada, creo que es... Hay que hacer una cantidad de usuarios. Exacto. Entonces, creo que no. O sea, para lo que es el sistema computador o lo que es la organización de Debian, de repente, si no estamos haciendo mucho, pero para lo que es el uso, o lo que es implementar software libre, sobre todo sobre Debian, en una administración pública como en Venezuela, yo creo que se está haciendo bastante. Pero lo que nosotros estamos discutiendo es la representación que tiene un desarrollador de Debian para incrementar y fomentar el uso dentro del país. A eso es lo que estoy apuntando un poco, que como desarrolladores hemos hecho un poco, y concuerdo acá con Luciano, que muchos de nosotros estamos manteniendo nuestros paquetes y ha sido poco el aporte. O sea, concuerdo plenamente que el nivel de usuario es gigante el nivel, es cosa de ver en la lista del Debian User Spanish. Es gigante la cantidad de volumen que se maneja ahí. Pero del otro, yo estoy viendo netamente el área como desarrolladores y qué estamos haciendo para mantener a Latinoamérica unida y tener una presencia importante dentro del core del núcleo de Debian. Y creo que la diferencia es fundamental. Por lo menos en Debian Argentina pasa mucho de que los canales y las listas se utilizan para resolver problemas del usuario de Debian. Y creo que decimos que será para resolver problemas desarrollados de Debian. O sea, para resolver problemas de usuario es 55 millones alrededor del mundo. O sea, creo que deberíamos sí resolver, tener mejores prácticas de programación, tratar de hacer backscushing juntos para que donde se hable español y donde no haya problemas en no conocer el idioma, ese tipo de cosas sí que no son necesarias. Pero siempre quitar al desarrollador. Para el usuario ya opciones hay a montones. O sea, y el usuario ya está resuelto. O sea, no creo que sea un problema del usuario. Yo pienso, disculpa, que si no, como dice Bruno, la cuestión es unirnos porque hay un caso aquí, tanto David como usted, como Aníbal, como tú, Aníbal, nos ha ayudado bastante en el momento de empaquetar y aprender un poco cómo es el proceso cuando uno se inicia. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que están desorientadas y quieren colaborar empaquetando y llevando programas que han escrito a Debian. Y lo que nos ha frenado realmente es, o es el que no han podido entender algo en el proceso, o leyendo, o que no saben inglés, o porque han sentido alguna frialdad de parte de algunos desarrolladores de otros lugares. Lo que podemos hacer ante eso, pienso yo, que es los que están ahorita activos, desarrolladores de Latinoamérica, no tanto el trabajo está en escribir software ahorita. Es importante. Pero también impulsar a otras personas a que aprendan a empaquetar y que ya introduzcan esos paquetes y trabajen sobre esto. Porque ya serían muchas personas y ya las personas que no conocen estarían trabajando sobre eso. Creo que deberíamos, bueno, los demás desarrolladores, copiar un poco eso para llevar a más personas a trabajar. A mí me gustaría hacer una pregunta en general, porque a mí personalmente nunca me ha llegado, salvo dos excepciones creo, una pregunta de alguna persona que haya tenido un problema en empaquetar a alguien. No sé si a la gente que actualmente no es desarrollador y quiere transformarse en uno, ¿le complica contactar a otro desarrollador de Latinoamérica o le cuesta llegar a los desarrolladores o a las listas? No comprendo mucho de esa parte. Sí, puede ser que cueste. O sea, obviamente, vas y te buscan a ti y encuentran tu correo arroba de bien.reje y te contiene un correo y está resuelto. Pero son casos individuales en los que te va a contactar. Por eso es que una de las cosas que yo propongo es tener un canal donde sacan muchas partes, como dice Luciano, o donde yo pueda entrar a preguntar cosas sobre el desarrollo de Debian y no sobre hacer preguntas tecnológicas. Yo, por ejemplo, ya en Debian B, yo ya no puedo cerrar el canal y decirle a la gente que no entre más a preguntar sobre cómo compilar sus drivers en Debian. Entonces vamos a trabajar sobre desarrollo de repente en algo en conjunto, porque de repente en Debian me suena, ya nosotros ya nos conocemos, sabemos todo, todos sabemos lo mismo, pero no sabemos todo. Entonces hay que contactarlas a lo más simple. Sí, yo quería hacer dos posiciones. Primero, la primera, recuerdo en el caso, y también en el caso de la persona, porque si es otra persona que no sea nativo, se va a hacer un índice seguido. Y la otra es la siguiente. Una represento más de un poco lo que ha dicho el mundo, lo que ha dicho algo, y lo tomo en el caso de Venezuela. Y lo tomo en el caso de Venezuela. ¿Ok? En Venezuela tenemos dos Debian de López. Uno de ellos mantiene un paquete bastante importante, un paquete exámen. No obstante, los Debian de López de Venezuela, que son un secreto para la ley, que no son excusas. No es un problema para la comunidad personalista. El hecho de vivir no es un problema. ¿Ok? Más bien la comunidad de Venezuela se ha alimentado, se ha fortalecido bastante desde la entrada de la ley de David. Los unos secretos para la ley, eso está en la lista. La forma en que ellos han venido apoyando que las cosas tengan. ¿Ok? Entonces, tomando ciertamente el desarrollo promedio, y esto que no son excusas, ¿Ok? Esto que no son excusas. El desarrollador promedio no hace mucho para llevar lo que sabe y hacer que ese aspecto hora y nieve se implemente. El desarrollador promedio está simplemente interesado en su paquete y no es nada. Y por eso, tranquilamente, si me pongo a firmarlo, quizás sea demasiado peligroso, pero en Latinoamérica tenemos ese gran problema. Los desarrolladores de Latinoamérica, quizás en los últimos años la conseguimos también un poco. ¿Ok? la inversión a que tengamos una masa crítica para que el federal no empezara a tener eso. Ciertamente los escribimos esto, x y, x y. ¿Cuántos de ustedes se les hablas? Yo digo que sí, entramos en tres, cuatro, cinco, seis listes y empezamos a hacer sentir la voz. ¿Verdad? el invocante. ¿Es simplemente una reflexión que quería ver? No coincido en absoluto. Creo que quien debería acercarse es el que tiene intención de desarrollar. Estamos totalmente de acuerdo, pero estamos totalmente de acuerdo, pero es tu visión y no la visión de todo lo que me dice. Si tú eres un desarrollador, si tú manejas todas las mismas herramientas, ¿ok? Nada te impide empezar a divulgar tu palabra. Que nadie te oiga, eso no es ningún problema. ¿Ok? Es mi visión también. Pero, si no es que existe apatía en la comunidad, la forma de ayudar a resolver la apatía es que tú también participes con esa comunidad. Yo estoy suscripto a debia de desarrollo en español y nunca vi a alguien que se haya contestado de mala manera o por no conocer algo. A los unos se le contesta con el click de la debia poli. Creo que en ningún momento, digamos, hay apatía por parte de los desarrolladores o de la manera general. Bueno, entonces, saliendo un poco porque va a proponer y no tiene que haber algo de tu mano, tiene que haber otra implicación de por qué no tenemos el desarrollo de ellos. Bueno, pero no venimos... ¿Qué bien tiene el Espais? Las últimas cinco o seis veces que se envía un correo es para quedar en Madrid debajo de los huevos del caballo. Bueno, porque no vamos a discutir eso. No vamos a discutir por qué no estamos haciendo nada. ¿Qué vamos a hacer para hacer algo? Y una de las cosas es el canal. Porque en el canal, el que quiere... Si Luciano no quiere ayudar porque no quiere compartir su conocimiento con nadie o si el que no quiere ayudar porque no quiere compartir su conocimiento con nadie pues va a estar siempre en David o hasta Ana o hasta eso o hasta quien quiera. Una de las actividades muy importantes que se han hecho en el pasado es el back squash latinoamericano. El abrazamiento de fallos. Ese proceso lo estuvo promoviendo lo estuvo promoviendo la MOV. No sé si hubo mucha participación pero es algo que sí todos podemos ayudar. Esa es una de las formas en que se puede participar y se puede aprender muchísimo porque estamos todos reunidos tratando de resolver problemas para resolver errores FC de denia y si alguien tiene un problema como todos estamos ahí pendientes podemos interactuar fácilmente y la gente de esa manera va aprendiendo mucho. Con mi hermano Margarita en Argentina porque ella también ha coordinado ese tipo de actividades allá. Y si la hacemos a nivel latinoamericano yo creo que podemos integrar mucho ese tipo de trabajo para que todos aprendamos juntos. Yo voy a preguntar ¿cuántos de ustedes quieren ser desarrolladores de Debian y qué problemas encontraron? O sea ¿cuántos? Creo que acá somos muchos los que no somos desarrolladores. ¿Cuántos somos? No ¿cuántos? Yo por lo menos soy. ¿Qué problemas encontraron? ¿Cuántos de ustedes quieren mantener paquetes y han encontrado qué maneras encontraron? Perdón, yo quisiera aclarar algo. Para colaborar con Debian no hace falta ni pasar el NM ni ser mantenedor ni nada de eso. No hace falta tener ganas y no sé que es agarrar un VALS cerrarlo agarrar un un archivo que falte un paquete que falte traducir y así actualizamos traducción encontrar VALS reportar los VALS que es una de las tareas que incluso para las trabajadoras que es más difícil pero hay una cosa o sea hay foros que existen ya para poder hacer eso para poder mantener paquetes sin necesidad de ser desarrollador pero están en inglés entonces si el problema es el idioma lo que hay que hacer es concentrar esos esfuerzos en una zona donde se habla específicamente español y donde la gente que habla español pueda estar ahí para responder a la gente que tiene problemas a la gente que tiene necesidades y es lo que decía antes en Debian Debian Spanish solo he visto correos para quedar en Madrid o sea si ese es el foro que se va a utilizar o que se debería utilizar pues la cuestión es determinar o decidir que es el foro que queremos utilizar y encauzar todos los esfuerzos a que ahí se concentren esponsionalizaciones mentorizaciones ayudas y si no si hay otro tipo de herramienta que se pueda utilizar como por ejemplo existe mentors.debian.net donde se ve una lista de correos donde están todos los archivos donde la gente puede subir un paquete hay otro que se lo lo mira y lo lleva a otros y lo sube al repositorio pues es tomar esa decisión pero por ahora no ha habido ninguna centralización de esfuerzos en conseguir que la gente pueda mantener paquetes y que los desarrolladores pueden ayudar a los mantenedores igual no se recomienda por eso en español solo eso solo el idioma el problema eso es lo que pertenece pero tenemos el resto de la gente lo que pasa yo por ejemplo lo reconozco cuando yo como tengo aquí en MS una vez cerré un book y la persona que lo abrió lo volvió a abrir y me insultó y me mandó por los privados diciéndome que yo era un malvado para haber cerrado el book entonces yo quisiera personalmente que alguien me explicara cómo funciona el BTS cómo funcionan los books y lo hiciera en castellano eso yo por ejemplo dificultad que encontraba para responder a tu pregunta y no es cuestión tampoco de idioma porque yo no puedo leer el BTS en inglés pero no se puede que me explique qué hay ahí o qué debo hacer de hecho la vida no tiene tiempo y a veces yo no sé qué hacer con los books porque no sé si cerrar no sé si la persona lo que me está pidiendo es razonable o no es razonable o qué hay que hacer o sea eso es una de las cosas que me gustaría que hubiera otra cosa extraño con la que he trabajado es con The Builder con el paquetado y también con control con Cuba y todas esas cosas también me gustaría que alguien nos explicara y eso lo podemos hacer un día que a nivel o cualquiera que esté disponible tenga tiempo de entrar al canal y nos explique todo el castellano de eso y con su conclusión sí, otra cosa que está muy clara es que aunque la gente sepa inglés hay que saber interactuar con la comunidad de Debian o sea es una de las charlas que yo propuse pero que no llegó a tiempo para hacerla en el Debian Day que es métodos de comunicación en Debian o por qué este tío me ha dejado de puta si yo no le he hecho nada es una comunidad de geeks es una comunidad de freaks es una comunidad de gente que trabaja en casa es una comunidad que habla en inglés y entonces que venga una persona que no habla bien en inglés preguntando cosas que ellos ya tienen asumidas desde hace mucho tiempo en muchos casos resulta en un correo desagradable e insultante que le llega a la persona que está intentando entrar en Debian o que está simplemente ayudando a cerrar un bug y que le llueve por todos los lados y que no sabe por dónde cogerlo por eso primero como una primera barrera o un muro de contención es primero alguien en castellano que antes de que interactuemos con los frikis nos para un poco y nos diga por lo menos cómo funciona y luego ya yo creo que la barrera del idioma pues el que quiero ser una computadora la mente con los muchos no tiene que saber algo de inglés entonces eso ya es otro tema bueno yo quería agregar implementar un poco eso mismo o sea no creo que los desarrolladores la gente que maneje algo como el Pbuilder Forest por ejemplo vaya entre y enseñe algo porque si muchos de nosotros o de los desarrolladores quizás tampoco sabían inglés se dedicaron a aprender lo justo o preciso o encontraron alguna referencia en español para entender lo que nosotros debemos hacer y la gente que sabe hacer es solucionar problemas específicos o guiar en alguna parte en la cual tú habías quedado trancado ciertamente también de acuerdo si no parece lo que a Junichi entra al canal debían esta memoria te voy a comentar algo sobre un par de cosas que me dijeron primero lo que había dicho Aníbal sobre la bass coaching que había organizado Margarita en particular una que se presentó de manera presencial o sea no por IRC sino que estábamos ahí en la casa de ella y me pareció muy positivo porque éramos unos cuantos gente que algunos que no están tan mentidos en Debian inclusive un amigo que no está ni en NM ni mantiene paquetes pero sin embargo se puso a resolver de la bass como quien más y me parece que también eso es muy bueno cuando hay grupos locales aprovechar la infraestructura que ya está local para que bueno estando juntos es mucho más fácil que por IRC preguntar cosas y quizás es más fácil también para que uno vaya tomando la práctica con todas las herramientas de Debian porque ese es el otro tema que quería comentar que bueno yo ahora estoy empezando el proceso de NM mantengo apenas dos paquetes pero el comienzo se me hizo un poco arduo porque hasta que empecé a leer cosas pero bueno uno desde que lee todo lo que hay y dice bueno quiero hacer pero que hago cuesta un poco hasta que uno empiece a arrancar y imagino que para mucha gente debe ser similar a eso y que si hay un grupo que bueno en mi caso me ha ayudado mucho Manarita en Manaxi que también está convertido y bueno que me voy a hacer tal cosa tal otra y esas cosas son bastante aprovechables esa es una de las cosas que por ejemplo en España se han aprovechado a través de la Junta de Extremadura se han hecho ya dos mini conferencias de bienes y la ayuda presencial es muy importante o sea el juntarse cinco amiguitos un fin de semana a hacer una cosa en casa es o sea llegas mucho más y resuelves muchos más problemas que hacer lo mismo a través del IRF porque la comunicación es mucho más fluida y digamos el mensaje se transmite mucho más fácilmente porque también hay interactuación personal y si ese grupo de cinco personas se puede reunir en 50 y se puede conseguir un patrocinio de alguna institución o de alguna empresa y juntar a esos 50 en un sitio en el centro del país es una experiencia que ayuda muchísimo más y estar todo el día en el canal IRF porque además ayuda a conocer a las personas ayuda a que la próxima vez que tengas un problema directamente conoces a la persona que está detrás y sabes si te va a ayudar y en qué temas te puede ayudar más que directamente trabajar con IRF y no es secreto que estamos tanto aquí porque es más barato para nosotros que estar dentro del continente es decir el año que viene de repente queremos hacer un minicomp América en Brasil pues mucho más barato parece que la resurrección es un medio claro en cuanto a comprensias creo que hay algunas que están haciendo el año o el año pasado hubo una en Venezuela desafortunadamente no pude asistir pero nadie se estuvo ahí y creo que para el año entrante van a haber algunas pero todavía no tengo nada completo sobre eso no tengo ningún conocimiento sobre eso pero son tipo de o sea son conferencias de desarrollo Debian o son conferencias de Linux a las que atienden los desarrolladores yo creo que se tendría que apoyar y empezar a motivar no ahorita no en este punto de momento porque ahorita se han discusado afortunadamente a todos desde el proceso de México pero a partir de la segunda mitad del año a finales de año empezar a mover algo como una un minicomp dentro de Latinoamérica porque por razones sobre porque puede incentivar más el desarrollo la gente se une mucho más etcétera etcétera entonces pues sí también creo que es algo muy importante y que cualquier persona se puede encargar no sé si tienen que dar más ideas al respecto Sí precisamente este año economía bueno siempre se hace el evento nacional de Slims en general en el fredado de agosto donde están de compras y este año pues con ese mismo ánimo de hacer algo como lo hacen allá en la campaña quisimos hacer una miniconferencia entonces aprovechamos que todos los de toda la comunidad de Slims van al evento y unos de esos días nos robamos una jornada de la tarde para trabajar solo nosotros estamos en Debian pues le llamamos miniconferencia bueno eso es lo que precisamente ocurre en Australia al lado de la conferencia principal de Linus Australia existe el miniconf de Debian en Australia y generalmente hay como unas ciento centa personas asistiendo a esa miniconferencia y yo creo que es como la única oportunidad que tienen los desarrolladores de Debian australianos de reunirse si no me equivoco no coincide justo con los días de la Linus Conference Australia sino que es antes o después de forma que los desarrolladores pueden reunirse y dedicarse solo a Debian a resolver problemas a conocerse a tomarse unas cervezas más que estar un día determinado de una conferencia larga juntos y hablando de sus cosas una concentración dedicada a aprender y a enseñar temas de desarrollo y temas de empaquetado y temas de traducción y sí es una conferencia dedicada son dos días dedicados solamente a Debian antes de la conferencia principal ya después sigue la conferencia de Linus que es una de las más importantes que hay en el mundo sobre Linus yo soy Manuel de Venezuela yo tengo yo he participado con la Debian tengo unos dos años un resultado operativo y yo lo que noto es un pequeño detalle que a lo mejor no se ha tomado en cuenta con respecto a los minicom en Latinoamérica nosotros en Latinoamérica tenemos una topografía muy difícil o sea este por lo menos Venezuela es muy variada en cuanto a la geografía pero moverse en Venezuela no es fácil Venezuela es un país muy grande y así como Venezuela es un país muy grande Brasil es un país muy grande Chile es un país muy grande entonces para nosotros en Latinoamérica reunirnos es decir vamos a hacer un minicom latinoamericano cada seis meses nueve al año implica toda movilización no es llegar a innovar un tren como en Europa pero estás hablando de una minicom Latinoamérica o una minicom Venezuela es que es lo mismo o sea como hace la gente en Chile yo no conozco Chile de hecho es la primera vez que yo salgo de Venezuela y me perdonan si de repente hablo con un poco de desconocimiento al respecto pero moverse en Venezuela es muy difícil o sea por la geografía y yo supongo que habrá un país como Chile Perú Argentina que a lo mejor moverse por su geografía también es difícil por eso porque la geografía hace que las cosas sean complicadas y eso se traduce en que el movimiento de personas tenga un costo mayor entonces ¿cómo hacemos? porque esa es una realidad que no podemos negar de la gente que vive en Latinoamérica los latinoamericanos nuestra situación económica ya hablo en mi caso particular y bueno a los que no le aplado de su situación pero para mí estar aquí es muy difícil o sea para mí venir para acá ahorita realmente representa una inversión grande porque yo quiero estar aquí hoy pero ¿cómo hacemos? y entonces las herramientas van a ser cada seis meses una vez al año los que no tenemos una situación económica privilegiada obviamente o sea la geografía las facilidades para movernos desde luego que es difícil ahora no siempre vamos a estar todos cómodos o sea no siempre se va a poder satisfacer a todas las personas lo que a mí se me puede llegar a ocurrir es propiciar estos eventos por ejemplo uno que sea para el norte de Latinoamérica durante un periodo de tiempo donde esté México donde esté Centroamérica donde esté el Caribe otro del norte de Sudamérica que sea Venezuela que sea Colombia que sea Ecuador que sea Panamá que sea etcétera y otro para más abajo y así se vaya yo entiendo eso que no siempre vamos a estar con vos yo me refería a eso yo creo que todos están hablando de argumentos técnicos de los bugs las cosas de las listas yo creo que quería dejar claro también que hay que tomar en cuenta la realidad social a la hora de empezar a montar una solución para las cosas una cosa que sirve creo bastante para contrarrestar ese problema es actuar en grupos más localizados más que hay una cuestión bastante común en Latinoamérica es que en general los países son bastante centralizados no es como en otros lugares que quizás hay muchas ciudades importantes dentro de un país que están muy libres en Argentina son tres ciudades importantes donde está el 99% de la gente que está involucrada entonces no es que está toda la extensión de la Argentina que es gigante teniendo que moverse fuera de los tres centros es muy poca la gente entonces tampoco es que uno tiene que pensar que literalmente todo es la extensión pero en el caso de que la gente que no está en esos tres núcleos quiera aportar algo ahí la solución podría ser trabajar un poco el tema árbol o sea que haya ciertas personas que centralicen conocimiento y que aporten su tiempo a través de subvenciones pues poder coger un avión poder meterse en un avión y atacar en Buenos Aires y dar una miniconferencia allí un fin de semana y que esa misma persona dos semanas después pueda tomar un avión e irse a cualquier otro sitio y expander ese conocimiento sin necesidad de que todos tengan que reunirse al mismo tiempo en el mismo sitio para hacer lo mismo me gustaría agregar de que cuando fue el encuentro Linux en Chile bueno ahí estuvo Gunnar Wolf y Martin Migmund y como anécdota imagínense como es la mentalidad de ellos y la diferencia tan notoria con nosotros que nosotros estábamos en Barparaíso en el centro de Chile y me dijo no, mañana quiero ir a conocer Perú no, yo creo que durante el día lo hago y yo quedé mirándolo así porque obviamente es una tremenda distancia de Chile a Perú y eso que son países limítrofes entonces no existe lo mismo que como yo decía en Europa yo tomo un tren o voy a ser mucho más fácil de recorrer a otros lados y concuerdo plenamente aquí con el hombre que la única solución a esto obviamente no todos vamos a mejorar económicamente y podemos hacer una gran conferencia sino que es focalizarnos en grupos centralizados y justamente la realidad de Latinoamérica es que la gran mayoría de la gente está en el centro o en algún lugar muy centralizado y ahí hay que atacar De todas formas me parece a mí que así como nosotros para evitar el problema de ponernos en contacto con los frikis de Deleu en inglés tendríamos como una barrera en el medio que sería que alguien primero nos preparara psicológico y físicamente así como en el Defton no vinimos por ejemplo a discutir las EPL versión 3 y Deleu sino que alguien nos viene a exponer que era la EPL versión 3 y Deleu tratando de no hacer cosas críticas para el grupo en las conferencias porque no todos van a poder estar así como aquí hay gente crítica para el proyecto Deleu que no está en el Defton que son europeos y ganan muchísimo dinero pero no pudieron venir porque no pudieron venir entonces tratar de no hacer las cosas críticas en las conferencias pero sí tratar de generar más conocimiento en las conferencias porque estamos presentes físicamente y no solo eso sino que en las conferencias se crea una relación entre personas que luego permite que haya trabajo en grupo que de otra forma no se podría realizar o sea hay gente que trabaja muy bien en grupo que simplemente te metes en el grupo y empieza una lluvia de correos hay muy buen rollito todos amiguitos y va muy bien pero hay gente con la que necesitas conocerla para poder trabajar con ellos porque los conoces en persona y te das cuenta de que no es no es la misma actitud al ir a trabajar que cuando estás simplemente delante de un correo electrónico David bueno mi nombre es David de Colombia de Vía de Colombia y será un poco de creer ya que hemos visto bastantes puntos de vista y bastantes propuestas como si pudiéramos definir los campos de acción y unos efectos multiplicados es obvio que en Sudamérica y en parte de Centroamérica va a ser muy difícil desplazarnos y empezamos como dice Jesús como dice por acá que empecemos a generar conocimiento y a repartirlo a difundirlo vamos a tener una ventaja que va a ser una cobertura bien sea electrónica en un comienzo pero yo creo que deberíamos ya ponernos a poner los campos de acción y como vamos a empezar a multiplicar el conocimiento bien sea una cabeza que enseñe y 3, 4 personas que se encarguen de difundir todo ese conocimiento porque es obvio estamos multiplicando el esfuerzo que tenemos de Venezuela Colombia Argentina etc se debería empezar a centralizar la información en un solo sitio por ejemplo que acabas revisando existe los libros de Enia en Latinoamérica y de Enia en Latinoamérica y empezará desde esa sería la raíz del agua y empezará a digregar bueno yo creo que todo el libro que si nos enfocamos todos los artistas de Enia desde casa a español no solamente nos vamos a tener un centro para discutir entre nosotros también vamos a tener la participación de la gente de España una charla en el IRC en Colombia está publicada en tal sitio por ejemplo en Venezuela o en otro sitio no consigue nada de que lo sucedió ese mismo podemos montar en Latinoamérica .reg aquí no tiene aquí no se entró y puede acabar de revisar ninguno de los dos está pues no vayan con el registrado una de las cosas que se puede hacer directamente es utilizar los recursos que ofrece Debian los recursos que ofrecemos no son recursos que solo son para los desarrolladores porque tienen cuenta hay páginas que se pueden publicar hay wiki que se puede editar hay listas de correo que se pueden utilizar y que se archivan y que se hacen backups esos recursos que están ahí no hace falta desgregarlos y llevarlos a otros sitios hay cosas que ya están ahí que se pueden empezar a utilizar ya mismo y me parece también hay cosas que es conveniente separarlas y localizarlas hay otras que me parece que no quizás si también se separamos mucho en Debian Argentina Debian España Debian Venezuela Colombia somos muchos países muchísimos especialmente de Centroamérica entonces me parece que hay cosas que para actuar localmente y conocerse entonces es buenísimo localizar porque bueno uno conoce a la persona porque vive cerca pero luego cosas como no sé o sea una charla o un tutorial cosas como el tutorial que había dado Margarita que era muy bueno sobre empaquetado de esas cosas bueno quizás es mucho más conveniente si las vamos poniendo en lugares localizados y yo quiero conocer cuando se hace una mini devconf o una devconf en Sudamérica porque hay cosas como por ejemplo en España se utiliza el cacle que es el el círculo ambulante de conferenciantes de Linux en español pero que se podría tomar esa idea y hacerla en Latinoamérica que es simplemente un grupo de personas que se dedican a dar conferencias simplemente si les pagan el viaje entonces si se organiza una habilidad con que se necesitan dos o tres desarrolladores se puede hacer una esponsorización de dos o tres personas que se sabe que son por meritocracia gente que tiene poder y que tiene peso en el conocimiento de Debian traerlos allí y hacer la conferencia con ellos o sea que son elementos que estando centralizados o yo me podría enterar y podría conseguir esa construcción de Nokia y ir a la conferencia que de otra forma no podría si no me entero de que existe esa conferencia Ana bueno yo creo que podríamos trabajar en por ejemplo si creamos un Debian Latinoamérica punto org y luego presentarlo como proyecto a Debian por ejemplo como entró Debian Woman que entró y está ahí dentro de los proyectos de Debian pero si no presentamos un proyecto como tal no vamos a hacer nada o sea vamos a estar hablando y discutiendo y no vamos a presentar ningún trabajo que vamos a hacer y luego a trabajar sobre ello ¿cuál es el plan que hicimos un proyecto? la organización podemos estar más organizados y centralizados como dice él él se va a enterar está en España está en Finlandia se puede enterar de lo que estamos haciendo aquí simplemente centralizarnos en un sitio y trabajar sobre ello por tener capacidad de porteo en inglés español yo creo que es muy importante que hagamos lo que dice Jesús utilizar los recursos que tenemos en Debian no sé qué tan bueno será seguir comprando dominios en cada región de América Latina yo creo que más que todo deberíamos de ser utilizar los recursos que tenemos en Debian y integrarnos también con la demás gente que habla castellano la gente de España es cosa de ver los niveles de volumen entre Debian User Spanish y Debian 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 Spanish por ejemplo que es muy poco el tráfico que tiene Debian Debian comparado con el otro y ahí tenemos un medio que reúne todo lo que hemos hablado en una sola barra Debian 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 Spanish seguirá teniendo poco tráfico si Debian Venezuela si la gente de Debian en Venezuela ha creado el dominio Debian Venezuela y añade listas ahí para que los usuarios de Venezuela hablen entre ellos y seguirá siendo poco correo si pasa lo mismo por eso concuerdo que se tienen que usar los recursos que ya tenemos sin duda sin duda y yo creo que si todos nos suscribimos a esta lista de Debian 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 Spanish podemos empezar a discutir los demás proyectos que van a haber en el futuro juntarse con que ya se han presentado y que ya me han comentado algunas personas de las que están acá por ejemplo van a haber posiblemente nuevas conferencias van a haber también equipos que podemos estar utilizando porque en Venezuela el gobierno está contribuyendo y podemos seguir discutiendo si vamos a tener por ejemplo una reunión para para este para bitches o como alguien o como usted la quiere llamar para hacer barbús exacto y o cuando alguien va a hacer una presentación en uno de los canales de Debian de cada país que tenemos como los que ha hecho Marga o como los que ha hecho Namok o los que ha hecho Yo o los que ha hecho otras personas que también son desarrolladores de Debian yo tengo una pregunta como unidad de Debian es para hablante cuando hablamos de Latinoamérica y de la cercanía local etc ¿cómo pensamos que en relación con la comunidad en Brasil y nos integramos y nos integramos y decimos que vamos con la comunidad de Debian de Debian nuestra lista de poder no pensamos en integrarnos los brasileños yo creo que más todo está aquí es porque el idioma es lo que nos tenemos como común denominador yo decía que el idioma y los brasileños también son latinos pero la dificultad creo que es el idioma yo decía por ejemplo una habilidad es como que se haga en un país y se haga en Brasil que también son integrados porque están cerca carboncopia también en el portugués eso es posible y para una de las experiencias que hubo en Brasil ¿quién me dijo COF que estuvo acá? y Nando también ellos son brasileños y son desarrolladores ahora creo que también la comunidad de Debian en Brasil habla por sí sola o sea yo no me atrevería jamás a comparar la comunidad de Debian Debian México con Debian Brasil o sea por poner un ejemplo tanto y y son mucho más numerosos que los que somos nosotros incluso contando todos los países juntos de América Latina así es yo quisiera que como conclusión por lo menos que todos nos escribamos hoy a Debian Debian Spanish para que continuemos estas discusiones en esta lista y sobre todo sobre la que me decía también David ¿debian que en España? sin perjuicio de que la gente esté abierta a contactar a los desarrolladores sin ningún problema un miedo porque nunca se va a hallar una mala respuesta ni nada de sucesión y los desarrolladores deberían que estemos pendientes también de todos los mensajes que van pasando por la lista y que participemos para colaborar a todas las demás que necesiten correcto ¿tienes alguna otra idea? creo que deberían de poner un vídeo para conseguir yo no sé crear un paquete ayer y me mostró una liga pero se me hace que se mea interesante y ya me podemos poner sobre los congresos y todo el mundo puede evitar y no hay problema yo creo que no es necesario porque podemos usar lo que ya está porque si existe y no necesitamos crear un wiki ya tenemos wiki.debian.org simplemente es crear una página que sea debian Spanish o debian Español no sé si acepta la ñ y empezar con ello eso sí hay que ponerle un tag de que está en español para que sea la primera obra y ya está con las cosas que se me gustaría en español y ya está no molesta a nadie hay que ir a ser francés así que y si alguien en la lista pregunta dónde está el wiki de bien español o latinoamérica alguien le contestará y de esa manera todos nos vamos a entender por qué entonces creo que eso es todo muchísimas gracias por asistir gracias